cubanos que quieren llegar a Guyana vía panamá utilizando copa airlines hay una importante información que en las últimas horas la empresa cubana de aeropuertos y servicios aeroportuarios se casa ha realizado en sus redes sociales una importante información que usted debe tener en cuenta si está planificando cuba panamá Guyana cuba panamá hay que recordar que en estos momentos se realiza solamente por copa teniendo dos vuelos a la semana en la empresa de casa ha aclarado lo siguiente que usted tiene que tener en cuenta queremos aclarar con respecto a los pasajeros que toman vuelos de copa airlines a Guyana con escala en panamá por regulaciones internacionales algunos países exigen que los pasajeros que arriben posean un boleto válido de regreso al país de origen o de salida a otro país si un pasajero arriba sin un boleto válido de regreso la aerolínea es multada por transportar un posible inmigrante en el caso específico de los que posean y de regreso por copa airlines entre cuba y Guyana tienen la dificultad que el vuelo de regreso posee una escala mayor a 12 horas en panamá por lo que se requiere un visado de tránsito panameño si no cuenta con este visado no cumple con los requisitos de viaje para su vuelo de regreso a cuba es por ello que copa puede estar restringiendo la salida de varios pasajeros si no cumplen con este requisito para su viaje de ida como de regreso a cuba le pedimos de favor que siempre consulten las regulaciones migratorias de los países por donde viajan e igualmente comprueben con sus aerolíneas los requisitos para efectuar cada uno de sus itinerarios escucharon esto es muy importante que usted lo tenga en cuenta porque sé que hay cubanos que se les puede fastidiar la entrevista se les puede echar a perder la entrevista que tengan porque el cubano está yendo a Guyana por tres motivos uno la entrevista en la embajada norteamericana para las visas de inmigrantes es decir las los que vienen con una reclamación segundo punto los que van a Guyana a comprar cosas y a llevarla para cuba y tercero el cubano que va a Guyana con el objetivo final de terminar yéndose de Guyana ya sea para el sur Uruguay Chile o para cruzar empezar a cruzar fronteras de países y llegar aquí a los Estados Unidos esos son los tres motivos por los cuales los cubanos vuelan a Guyana pero ahora en casa ya se ha dado cuenta y copa le ha dicho hay cubanos que están viajando no lo vamos a dejar ir si no tienen pasajes de ida o vuelta y si hay uno de ellos que no tiene la visa panameña de tránsito por tanto usted tiene que revisar bien si usted es lo que está haciendo esta planificación porque conozco muchos cubanos de aquí que no van a perder no han llamado el centro nacional de visas no quieren extender más el tiempo que están esperando por sus familiares en Cuba por este proceso de reunificación de reclamación de visados de inmigrantes y dicen no yo voy los espero en Panamá y sigo de Panamá a Guyana pero verifique bien que su familiar tiene esa visa transitoria para la escala en Panamá que se las están exigiendo no vaya a ser que al final de la jornada gaste todo ese dinero y sea en vano además de perder la entrevista en la embajada de los eeuu hay que recordar que el régimen cubano cerró sus aeropuertos cerró los viajes a Aruba cerró los viajes a Nicaragua a Guyana a Surinam lo cerró desde el pasado 6 de febrero y no parece estar cercano el momento en el cual lo vayan a abrir es importante que usted tenga en cuenta eso es importante que usted se planifique y es importante que usted recuerde también que debe tener en cuenta las regulaciones de cada uno de los países y de cada una de las aerolíneas volvemos a rectificar a todas esas personas que tienen confusiones en Cuba siguen cerrados siguen limitados los vuelos siguen limitados los vuelos desde Estados Unidos México Panamá República Dominicana Bahamas y Haití siguen sin vuelos a Nicaragua siguen sin vuelos a Surinam siguen sin vuelos a Trinidad y Tobago siguen sin vuelos a Aruba siguen sin vuelos a Guyana además todo aquel viajero que llegue hoy a Cuba escúcheme todo aquel viajero que llegue hoy a Cuba tiene que hacer la cuarentena todo aquel viajero que llegue hoy a Cuba tiene que mostrar la prueba de PCR negativo todo viajero que llegue hoy a Cuba tiene que mostrar además de la prueba de PCR negativo tiene que estar en esa cuarentena hacerse en ese aislamiento obligatorio tiene que estar con un PCR en el aeropuerto cuando usted llega y otro que se lo hacen al quinto día eso no ha cambiado porque hay muchos de ustedes que me preguntan oye Daniel pero yo vivo aquí en los Estados Unidos yo me he vacunado ya me puse la vacuna las dos dosis de Pfizer las dos dosis de moderna me puse la vacuna de Johnson & Johnson puedo ir a Cuba y no tener que pasar la cuarentena eso a Cuba no le importa recuerden que van a estar yendo un país que está promocionando que va a vacunar a su población en julio el 70% con dos candidatos vacunales con dos vacunas que ni siquiera están probadas recuerde que usted está yendo un país que culpó a los ciudadanos cubanos residentes en el exterior del aumento de los casos del coronavirus recuerde que usted está yendo un país que además ha cerrado prácticamente las fronteras ha cerrado la economía del país aún más si eso es posible y cuál es el resultado no han podido controlar el coronavirus y ahora la culpa bueno me imagino que debe jamás serán de las colas siempre será del todo porque en Cuba todo funciona así la culpa es del pueblo nunca de los dirigentes no ruedan ninguna de las cabezas que deben rodar por el incumplimiento de haber cerrado el país haber atrasado la economía estar incitando a una vacunación masiva con candidatos vacunales que todavía no me han nadie me ha dicho cuáles son los riesgos que tienen porque cada vacuna tiene los pros y tiene los contras cuáles serían esos contras así que esperemos de ahí a mi iglesias cómo puede entrar al link de la visa bueno para entrar al link de la visa tienes que visitar le das clic ahí y te redirecciona gracias a todos los que llegan maribel si eso es verdad no hay vuelos para ningún lado todo cerrado y aquí en surinam no quieren abrir así que eso demora cuénteme usted cubano la experiencia que está viviendo ya sea en guyana ya sea en nicaragua donde había cubanos varados y donde el propio embajador la propia embajada cubana llamó a la policía nicaragüense para que despejar a los cubanos de allí cuéntenme lo que está usted viviendo en cualquiera de los sitios y por supuesto tenga en cuenta este esta aclaración que lo di le dije de los viajes a guyana al final nadie va a dejar de quedarse aunque tengan que pagar pasaje completo eso es 100% iniciativa de cuba ya y ahí se daniel si gané la lotería y no estoy en cuba donde puedo hacer los trámites desde qué país este ya y se va a depender de qué país o en qué país te encuentre y en qué país estás de manera legal ese es el punto pero primero gánala después te van a decir lo que tienes que hacer gracias a todos los que llegan gracias a todos los que se conectan gracias a todos los que están siendo parte de esta emisión totalmente en vivo gracias a todos los que llegan a mi canal de youtube y se suscriben siempre es un placer leer cada una de sus informaciones de sus opiniones de sus comentarios recuerde que este programa lo hacemos usted y yo yo doy la cara usted con sus comentarios compartiendo dando like subiendo el dedito suscribiéndose pues lo hace mucho más efectivo para que llegue a la mayor cantidad de personas posibles gracias a todos que tengan un hermoso fin de semana gracias a todos por suscribirse gracias a todos por estar ahí